Ayer sobrepasamos el 55% de la población española vacunada con pauta completa. Es decir, casi 26.500.000 personas. Cerca de 55.200.000 dosis administradas. Es decir, España es la nación que más ha vacunado entre los 50 países más poblados del mundo. Estamos vacunando por encima del Reino Unido, de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Es decir, España tiene la medalla de oro en vacunación.